Lo tengo. Ya está bien. ¿Qué fue? Como ordene. Give me... Give me... Ok. Estoy presto. Seguro. En posición. Preparo la vida. Malparidoshi. Le di a la pichurria. Afirmativo. Preparado. Waiting in your orders. Déjeme pensar. ¡Los dedos de baja! ¡Los dedos! Recargando. ¡Me dieron, hijo de puta! Reconociendo el objetivo. ¡Ay, hijo de puta! Lo tengo. ¡Dado de baja!